Pericles, el ser que supo trascender al infinito del celuloide, y sí, también al digital. Pericles estaba siempre dispuesto a todo, y siempre fue Pericles. Un verdadero personaje entrañable que fue capaz de asumir diversos roles. Actor, director, productor, guionista, editor, hasta extra o ayudante en lo que fuera. A fin de cuentas, el resultado es todo cine. No es de extrañar si de joven fue rockero, trotamundos, emprendedor, luchador contra los obstáculos imposibles, seductor, enamorado de la vida, pero fumador y sobre todo rebosante de positividad. Tenía un don especial que no tenía la necesidad de especificar. Humano, con errores y defectos. El Pericles Mejía, PM para los que me entienden, siempre triunfaba. No temía asumir retos. Más allá del bien y del mal, siempre sabía que iba a agradar, o quizás no, nada importa. El espíritu indomable para manejar las situaciones más difíciles. Con una sonrisa y ese aire especial de buena humía, o quizás periclesmanía, qué sé yo. Explorador de culturas. Dispuesto a asumir retos. Vestido de chino, con chacabana, smoking o polo shirt. O quizás con apariencia extraterrestre, impregnado de calidez y cercanía. Con chistes buenos y otros malos. Siempre presente en la sala de cine que alimentaba su alma. Con el rostro descifrable de, aquí estoy yo, o de, yo no fui. Un ser auténtico. Con la inocencia de un niño y la picardía de la experiencia. Cualquier día estaba ataviado con un Tang Suan chino, o con unos lentes que lo convertían en balaguer. Guste o no, nadie lo pudo hacer mejor. O detrás de cámara con ataúdes dirigiendo una actriz francesa bajo el sol del Caribe. Sí, hablaba mucho de su esencia. Ese era pericles. Mi pericles. Nuestro pericles. Sí. Porque el cine no era invento de los americanos, sino de los franceses. O quizás mejor con sotana consciente de un encierro que nada tiene que ver con Buñuel. O llevándonos de vuelta a los 12 años y el crimen de Abel. O detrás de la moviola o al otro lado de la cámara. Decidiendo si corta a Ángel Muñiz o quizás a Ángel H. Nunca María Castillo, que es una primadona del teatro y grande, muy grande. Rodeado siempre de ángeles en vida y algún que otro demonio. Es lo mismo. Llamar al diablo. Se verlo llegar. Gracias padre, gracias. O pensando en cinematecas desde la Kirchner o la Nacional o Dominicana, como le quieran llamar. ¿Qué tiempos aquellos? En el festival de Silvano y Narpier, la muestra de Arturo, el global o el nuevo empuje de Fine Arts con gasolina de Sumatrón. La zona era un homicidio. Una película que Ángel hizo y me invitó a trabajar. Con los muchachos de la WASD y luego las demás. Siempre dispuesto a contribuir y siempre persiguiendo utopías del arte y del cine en especial. Sonando y sembrando cine. Uf, el cine será mejor que la vida. Alguna vez junto a Coppola o a Friedkin, ni siquiera Pacino le caía mal. En eso se parecía a Claudio Chea, con delirio por Isabel Hubert, la de Nouve o bien homenajeado a Jean-Louis y el talento latinoamericano. De repente en Cannes vendado por una caída en el trayecto, apoyando a Donnelly o a Ivette, pero disfrutando un corderito y dispuesto a ver cine y disfrutar la velada. O mucho mejor, vamos atrás. Enamorado de una francesita especial. Sí, esa misma que impartía clases de francés, Madame Mejía, o la Anne que rememoraba a una diva de Goddard, que nos ha legado sus frutos. ¿Quién no ama a Mark? O le decía no a su convocatoria en el Irish Pub, o al hijo que emigró pero siempre reencontramos, o la hija cuya pérdida lleva clavada por siempre en su corazón. Era de Truffaut y Varda por igual. De gustos exquisitos y receptivo, con los menos agraciados de talento. El Pericle es padre, compañero de trabajo, amigo en los mejores momentos y en los más difíciles. El que se transportaba por el globo y llegaba desde Europa a Oriente. El que nunca vimos en la tarima en su show rocambolesco junto a Milton Peláez. Sí, créanme, eso sucedió un poco atrás. Un delirio tan solo imaginarlo. Son tantas las facetas que nunca entenderemos. Su capacidad de desdoblarse, teletransportarse de un sitio a otro, de estar siempre presente y, sobre todo, siempre cercano. Queda el convencimiento de que era un ser de otro mundo, absolutamente desorbitado y extraordinario. Fuera de lugar, pero en el sitio correcto. En las buenas y en las malas. Para bien o para mal, es definitivamente parte de los pioneros y cercano a las nuevas generaciones. De los que alimentaron un sueño de celuloide cuando no se vislumbraba nada. Y de los que afortunadamente hoy ven las posibilidades. No, ganar dinero no era lo suyo. Era la pasión por su oficio. El que te acogía con su simpatía en la cinemateca, donde siempre sabías que estaba, presentaba, recibía a todos con un abrazo, porque siempre fue la cara, porque supo realmente estar, ser parte y apoyar. El que estaba junto a los talentos jóvenes, como los que se vinieron antes. Algo raro. El ser trascendente, ancestral, insólito, especial. El padre que la nueva generación va a extrañar y que los que vienen habrán de recordar, si las redes lo permiten. Nunca vio películas en un celular. Ser luminoso y excepcional. Tu humor y tu amor por el cine nunca se extinguirá. Brilla como la estrella que fuiste. Sin el aire falso de popularidad. Sin poses ni consciente de tu estrellato. No vienes de esa época que tendremos que afrontar los que por ahora sobrevivimos. Eres y siempre serás tú. El Perry o Don Perry. Da igual. Gracias por todo. Todos los que compartimos contigo, por siempre te vamos a extrañar. Mil estrellas en el bulevar del infinito nunca serán suficientes. Pericles Mejía. Desde aquí, la nada como lo entendías. Esperamos llegue el cariño y el agradecimiento hasta donde quiera que puedas estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!